Guadalajara es el municipio con más incidencia de violencia en contra de las mujeres. En lo que va del año, se han atendido a 441 de ellas con huellas y secuelas por maltrato físico en el Instituto Estatal de las Mujeres. El segundo lugar lo ocupa Zapopan con 204 denuncias y la tercera posición es para Tlaquepaque con 198. La dependencia estatal reportó en su derecho que hasta mayo del presente año 2012, la violencia psicológica es la más asediada y se reporta con 23.2% del total de los casos, seguida de la económica con el 14.7 y luego se encuentra la física con el 9.3%. Por cierto que la violencia patrimonial tiene hasta el momento el 3.5% y no menos importante, pero sí muy alarmante, la violencia sexual con el 3.3%. Lo más preocupante de esto es que solo 5 de cada 10 casos se reportan a las instituciones. Por ello, la cifra de agresiones, es decir, la cifra negra, puede ser mucho mayor de lo que hasta el momento se conoce. Por cierto, que los municipios como Tlajomulco de Zúñiga cuentan con 117 casos, en tanto que Tonalá se reporta con 115 y por último el municipio del Salto con 52 denuncias. Las otras demarcaciones de la zona metropolitana de Guadalajara no aparecen en la presente estadística por el temor a la denuncia. Además, hay que señalar que Guadalajara es también el primer lugar en violencia en contra de los hombres, al reportarse ya 10 casos en los que el maltrato físico y psicológico se ha hecho presente.